¿Cuál es el crédito económico que 800 hectáreas pueden significar para los trabajadores? ¿Cuál es el crédito económico que 800 hectáreas pueden significar para los trabajadores? ¿Cuál es el crédito económico que 800 hectáreas pueden significar para los trabajadores? ¿Cuál es el crédito económico que 800 hectáreas pueden significar para los trabajadores? ¿Cuál es el crédito económico que 800 hectáreas pueden significar para los trabajadores? ¿Cuál es el crédito económico que 800 hectáreas pueden significar para los trabajadores? ¿Cuál es el crédito económico que 800 hectáreas pueden significar para los trabajadores?